Así es compañeros, en este momento estamos en el sector conocido como Barra Copas, en la carrera 28 de Barranca Bermeja. En este momento vienen arribando hacia este sector de la ciudad diferentes organizaciones sociales, sindicales, en apoyo al paro nacional que se vive hoy 19 de mayo en el país. La movilización en Barranca Bermeja continúa, estas personas que venían desde el sector del comercio de Barranca Bermeja y el punto de encontrar aquí, el sector conocido como As de Copas. En este momento estamos con el señor David Ravelo Cresto, quien nos va a hablar acerca de esta marcha que continúa en Barranca Bermeja y continúa en el país, en el marco de llamada a la movilización nacional en el país. Ravelo, buenas tardes, cuéntenos señor David, quiénes están aquí y por qué siguen haciendo esta llamada al gobierno. El comité de paro de Barranca Bermeja saluda de manera alborosada la participación de todos los sectores de la ciudad, de los jóvenes, de los estudiantes, los pensionados, las mujeres, campesinos, los trabajadores, a las amas de casa, a toda esta población de hombres y mujeres que nos acompañan de manera masiva hoy acá en Barranca Bermeja, diciendo que en este día, número 22, estamos haciendo presencia, diciendo Barranca Bermeja presente contra las medidas impopulares del gobierno Duque. Esta es una marcha pacífica, pero numerosa, masiva. Señor David, cuéntenos, ¿hasta qué hora van a estar en este punto en la movilización o en el plantón aquí en este punto de encuentro? Estamos acá, en este punto de la de Copa, el grueso de la movilización en Barranca Bermeja, pero también los compañeros jóvenes en obras públicas se encuentran allí, los transportadores de carga pesadas en el Boston, es decir, la población de Barranca Bermeja se expresa aquí en los diversos puntos, hoy estaremos acá hasta horas de la tarde, muy entrado a la noche, para expresar que estamos presentes en este gran paro nacional, que es indefinido, el gobierno viene asesinando a los jóvenes, viene asesinando al pueblo colombiano, viene violando a las mujeres, viene encarcelando, viene desapareciendo, pero tenemos la comunidad internacional que hoy nos está acompañando. David, muchas gracias por sus declaraciones, yo quiero que todos ustedes miren el panorama que hay aquí en el sector de las de Copa. Cabe resaltar que este no es el único punto de protesta que se está viviendo hoy en Barranca Bermeja, en el sector del Boston también hay bloqueos por parte de organizaciones sociales y sindicales en apoyo al paro nacional, en el sector conocido como el descabezado también están algunos hinchas de Barranca Bermeja apoyando al paro nacional, que se vienen movilizando también por toda la 28 hasta llegar aquí al punto de encuentro. Como le decía David Ravelo, hasta horas de la tarde van a estar en este lugar, la fuerza pública está apoyando la movilización para garantizar que sea de forma pacífica. Esto es todo por el momento compañeros, ustedes tienen más en estudio, nosotros estaremos al tanto de lo que sucede aquí en Barranca Bermeja. Informo para las noticias de Jaira Porras.